Pues me lo he puesto, me lo he puesto para que me veas. Glamur, muchísimo glamur es lo que hay aquí, pero sobre todo, como decíais, muchísima protección, porque hay que evitar estas olas de calor, es impresionante el calor que tenemos ahora en la calle, y cómo mejor hacerlo que de forma glamurosa y sobre todo, siguiendo la moda con estos sombreros. Efectivamente, bueno, nosotros siguiendo la tradición de la familia, hemos puesto la sombrerería un poco al día, tenemos sombreros para caballero, para señora, gorras, en fin, un poco todo lo que es para la protección solar. Hablábamos del calor y precisamente estos sombreros de caballero son los que evitan mucho que nos den esas insolaciones, porque ¿de qué material estaban hechos? Bueno, la mayoría de los sombreros de verano son hechos de fibras naturales. Que son justo esos que estamos viendo. Sí, aquellos son los famosos Panamá, hechos de paja toquilla, que es una fibra vegetal extraída de una palmacia, la caurdovica, tal, y vienen hechos de Ecuador, son hechos a mano. Están tejidos como si fuesen una cestita y digamos que precisamente esa fibra es la que los hace tan refrescantes. Sí, las fibras naturales siempre se dice que son las más frescas, el lino, el algodón un poquito menos, y lo peor el poliéster, claro. Un ejemplo de un sombrero bueno es el que lleva usted, pero es que además de proteger para estas olas de calor, algo muy importante es que en invierno, ahora no nos acordamos ya del frío debido a este calor que estamos pasando, pero en invierno perdemos mucho calor por la cabeza, ¿cuánto concretamente? Efectivamente, los expertos dicen que un 30% del calor corporal se nos va por la cabeza y un 30% es mucho. Y para no perderlo tenemos en la otra parte los sombreros de invierno. Sí, nosotros siempre nos gusta mantener una sección con los sombreros de invierno, porque siempre hay gente que va a países del otro hemisferio y quieren llevar algo para los familiares y siempre tenemos una sección de sombreros de invierno, de lana o de fibra de fieltro hecho con pelo de conejo. O sea que tenemos esos de verano para refrescarnos, tenemos los de invierno para no perder el 30% del calor corporal por la cabeza y tenemos sombreros también para estar muy guapos y para estar muy guapas unos sombreros que han vuelto a ponerse de moda gracias a las bodas. Sí, sí, tenemos por ejemplo estas palmelas que son para bodas durante el día. Son palmelas que además, además de refrescarnos, pues quedan muy bien en las bodas. Es el marca, una personalidad y además da un estilo. Y es importante lo que nos decía, que usted al ver la cara de una persona ya sabe que el sombrero le va a quedar bien. Sí, sí, efectivamente. Cuando te veo ya identifico más o menos la talla, la forma de la cabeza, lo que puede quedar mejor. Bueno, espero que con el mío hayas acertado. Vamos a continuar, que dejes ahí. Creo que sí. ¿Me da rota? Muchas gracias. Vamos a continuar. Muy cómoda, que dejes ahí, que sigas con los sombreros. Y vamos a terminar diciendo que tienen razón nuestras abuelas y nuestras madres cuando dicen que esto de la moda es cíclica, porque la moda de los sombreros ha vuelto. Sí, mi abuelo ya acogió este negocio en los años 50, luego lo continuó mi madre de soltera, luego ya vinimos la familia, nos fuimos nosotros, lo volvieron a acoger otra vez los abuelos hasta que se jubilaron. Y ya hubo unos años en que el tema del sombrero estaba muy denostado y ahora más recientemente se está volviendo un poco porque los antiguos siempre, siempre tienen la razón. Claro que sí, lo bueno siempre vuelve y estos sombreros, desde luego, además de ser bonitos, nos protegen, que es muy importante. Pues lo he dicho, glamurosa con y sin sombrero. Pero pónganselo para el calor y eso. Por favor.